...del mentalismo. ¡Ah, claro! Ya sabía yo que me ibas a salir con ese puentico de que yo soy una pobre niña estúpida criada en una sociedad católica, apostólica, romana y cristiana, ¿cierto? Perdóname. Es que... tengo que decirte algo importante. Es que no me he tomado la píldora. No, ya no me la tomo porque es que se me ponen unas tetas psicóticas como la iglesia de Lourdes. Bueno, está bien. Pero ten cuidado, ¿sí? Acuérdate lo mal que la pasé la última vez. Sí, yo sé que tú la pasaste mal, pero pues yo la pasé peor. Bueno, está bien. Intentémoslo otra vez, pero con cuidado. No, 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 no.